La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de gobierno desreinado, principalmente en la parte europea y también, por ejemplo, en Japón. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, en Japón se lo consideraba el emperador que era el guino. Cuando ganó la guerra, Estados Unidos, los aliados, tuvo que desistir de su posición, de considerarse divino, simplemente mano. Y no solo eso, al final tenemos varios reinos ahí en Europa, por ejemplo, unos diez reinos, donde los reyes ya llegan a ser simplemente íconos, es decir, simbólicos. Van a eventos protocolares, pero no toman decisiones frascendentales en su nación. Y hay veces quedamos nosotros un poco ahí confundidos cuando decimos el Señor es el Rey. Y podemos pensar de que es ese tipo de Rey, que se llama Rey, tiene tal de su guardia, pero no manda. En este caso, nuestro Dios manda. Él gobierna. Y él ha agarrado algunos versos que van a ser de mucha inspiración. Salmo 93, 2 dice, tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales, tú mismo existes desde el pasado eterno. El Salmo 103, 19 dice, Yahvé asentó su trono en el cielo, su soberanía gobierna todo el universo. Él gobierna. No es un Dios como esos reyes simplemente simbólicos. El gobierno. Ahora vamos a hablar sobre dos versos que van a estar centrados en esta prédica que está en Romanos capítulo 13, que tal si va. Versos 1 y 2. El verso 13 empieza con algo muy fuerte. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. La conversión, hermanos, de un cristiano a ser cristiano, no es otra cosa que tener un encuentro con la autoridad que es Dios. Escuchen esto. La conversión o el volver a Jesucristo es un encuentro con la autoridad de Dios. La autoridad es Dios. Es dejar nuestra rebelión y reconocer y aceptar a Jesús como el Señor de nuestra vida. Es dejar una actitud hostil y rebelde hacia Dios y volver y reconocer su autoridad para obedecer. Uno no puede llamarse cristiano si uno no obedece al Señor. Si tus criterios personales están por encima de la palabra de Dios. Hay un conflicto de intereses. La misma conversión de una persona a Jesucristo es, no es otra cosa que reconocer que Jesucristo es el Señor. Significa, no mando yo, mandas tú. Esto es muy importante, hermanos. La autoridad es Dios. Dios es la autoridad. Dios no recibió esa autoridad de otro. Él es la autoridad. Él es, está intrínseco en Él. Yo quisiera que me ayuden y les repitan esto. La autoridad es Dios. Repitan fuerte conmigo. La autoridad es Dios. Dios es la autoridad. Dios es la autoridad. La autoridad es Dios. Dios es la autoridad. De ahí se descuelga todo lo demás. Por eso cuando uno dice que se ha convertido en Jesucristo, ¿se ha convertido en qué? En Cielo. Antes, Jesucristo antes de ser Salvador es Señor. Ahora está de moda, en Bogotá, donde tú escuchas, en las prédicas, en las iglesias cristianas, evangélicas, lo que se llame, decimos, ¿quiénes quieren recibir a Jesús como su Salvador? Yo creo que estamos ahí mal comprendiendo, porque entonces yo no, yo quiero que me salve de este problema, que me salve de aquello, que me salve de aquello, que me salve de aquello. Pero no, la conversión a un cristianismo real es haberse convertido a Jesucristo como el Señor primero. Antes de ser Salvador es Señor. Esto es muy importante, hermanos. Por eso dice en Romanos 10.9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Pero antes de ser Salvador es Señor. Esto es bueno. Hay que tomarlo mucho en cuenta. A veces decimos tenemos un evangelio de oferta, ¿no? Dios te va a hacer esto, te va a ayudar esto, te va a salvar de esto, de aquello. Dios lo hace, pero primero debe reconocer que Jesucristo es el Señor. Por eso en ese verso de Romanos dice, Sométase. ¿Qué significa sométase? Ponte debajo. ¿De qué? De su autoridad. Sométete. Ponte en orden. Ponte dispuesto a escuchar y someterte a sus órdenes. Es subordinarte. En el ejército tenemos muy claro esto. En el ejército nadie puede ingresar al ejército y hacer lo que le conviene. Desde el momento que uno está bajo la bandera como dicen ellos, uno significa que está dejando su tiempo, todas las cosas. Pasa la autoridad del ejército. Es un superior, es un oficial. Hasta tus vacaciones, tus tiempos, ellos lo determinan. Tienes tu fin de semana, ellos te dicen, sí, no, ahora te vas a quedar a ser guardia. Y no puedes reclamar. Estás bajo la sorda subordinada. El ejército es una figura clara de gobierno, de autoridad. Dice que uno no puede dar opiniones ni políticas. Cuando uno está en el ejército no puede hacer nada de esas cosas. Tus pensamientos, lo que hablas y dices y haces está sujeto a un orden. Y justamente hablando de autoridad y del ejército, hay una, vamos a sacar una muestra que está en la Biblia. Y está en Mateo capítulo 8, versos 5 a 13. Y esto nos va a ayudar a entender por qué este hombre era un militar. Jesús tiene encuentro con un militar. Y muy claramente, este hombre habla las cosas sobre la autoridad. La iglesia, hay gobierno, hermano. No es que yo puedo hacer lo que me viene en gana. He puesto mi vida a sujeción bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Dice cuando Jesús, en el verso 5, regresó a Capernaum. Un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Jesús dijo, iré a sanar. Este militar le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo manda, pronuncia la palabra, desde donde estés y mi siervo se sanará. Lo sé, dijo este militar, porque yo también estoy bajo la autoridad de mis superiores oficiales. Y por eso tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vaya, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y dice que Jesús dijo algo. No he visto mayor fe en todo Israel como la de este hombre. Y le dijo, se ha hecho conforme a tu fe. Inmediatamente fue sanado su siervo, donde estaba, dice que regresó, me imagino que tardó, y preguntó qué rato se sanó y coincidió exactamente con el momento en que estaba hablando Jesús. Dios, el reino de Dios, es reino, que hay un rey y hay súbditos. ¿Quiénes son parte de ese reino de Dios? Son los que están sujetos a ese reino, al rey. Si alguien quiere tener autoridad en la vida, primero tiene que aprender a estar bajo la autoridad. Todos queremos mandar, pero pocos quieren aprender a obedecer. Y solo los que aprenden a obedecer, tienen la capacidad de mandar. La autoridad está sentada en base a la obediencia a Cristo. Por ejemplo, en la iglesia. No es solamente cuestión de venir, cantar, estar en la reunión, sino es cuán sujeto estoy yo a la autoridad. Jesús oró, y nos relata en Mateo 26, 39, No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y era un momento crítico. No se haga, esta debería ser la palabra que debería finalmente tomar posesión de nuestras vidas. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo tuvo que aprender eso. Nos relata a Hebreos, en el capítulo 5. Dice en el verso 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él era Dios, hermanos. Él era Dios, dice, él era el perro, estaba con Dios. Él estaba con Dios. Vivía cara a cara en intimidad con el Padre. Él no, en eternidad no necesitaba de nada. Tenía toda la gloria, a los ángeles le servían. Era, ¿por qué? Porque era hijo. Este pensamiento es demasiado hermoso. Él se hizo hombre. Y aprendió obediencia. Sabes, cuando volvió al cielo, él no volvió al cielo. Es cierto que nos llevó a nosotros. Cuando volvió al cielo, él llevó algo que había aprendido. Y él aprendió obediencia. Tranquilamente, en ese tiempo, antes de que él sea hombre, podían decir, bueno, él es Dios, ya tiene todo por herencia, le corresponde. Pero ahora, esta vez, se ganó el cielo. Sí, hermano. Se ganó el cielo. Entró con las mismas armas que nosotros. Nació en un pesebre, en una cuna. Ahí le atendía, me imagino que aprender a sus padres sujetarse, tener que, le decían, haz esto, haz aquello. Y él tuvo que aprender, como hombre, obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros, miren lo que dice, en el verso 9, ya habiendo sido perfeccionado, vivo a ser autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen. Si es Señor, él manda, y alguien le obedece. Si es Señor, él manda, alguien le obedece. Y dice que vino a ser autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen. Él obedeció. Aprendió, dice, la obediencia. No es que él le brotaba la obediencia y corría, todo así. No, sino que él tuvo que aprender a obedecer. Y tal vez difícil. Para nosotros no tenemos historia antes de nacer. Antes, no sabemos. Por ejemplo, la pregunta es, ¿dónde estabas tú antes de nacer? Él sí sabía. Él estaba con Dios. Él dijo, Padre, la gloria que tuve antes. En Juan 17. Él conocía que tenía todo. Nosotros no. Tu historia ha empezado desde que te acuerdas. Y él tuvo que aprender a obedecer. Y es eterna salvación a los que le obedece. A los que le obedece. En filipenses. No se trata también lo mismo. Está confirmando esto. Dice, hay aprecio en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, este término sentir, hermano, significa esta forma de pensar, de juzgar, de creer, de actitud. Hay de ustedes, entonces, en ustedes, esta forma de pensar, esta actitud, esta convicción. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No, se quitó esa, esa deidad, esa gloria. Todo lo poseía. Todo no necesitaba de nada. Tenía el gozo, la plenitud de vida. No necesitaba de nada, nada, nada. Pero dice que se despojó de todo eso. Y tomando forma de siervo, tulus, de esclavo. No es que forma, simplemente aquí en la traducción, sino se hizo, tomó una actitud. ¿Cómo se comporta un esclavo, un siervo, uno que obedece, un empleado? Tomó esa actitud, se veía hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, mire, no solamente se hizo hombre, sino en esa actitud de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no en cualquier muerte, la clara, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre, que sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Se ganó. Antes lo tenía por herencia, por ser hijo. Pero ahora, se ganó. Todo lo que tiene. Para que nadie diga, claro, Dios lo tiene todo. No necesita nada, cualquiera pues así. ¿Cómo somos reclamadores, no? Los seres humanos. Claro. Así cualquiera. Pero para que no haya una voz en ese sentido, Él se humilló, y aprendió obediencia, y hasta la muerte. La muerte, la cruz para Él es la obediencia. La cruz para Él es la obediencia. Él en su último momento, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y, hermanos, debemos aprender obediencia. Sí o sí. Si no estamos fuera del reino. El reino está hecho por gente que obedece. Un cristiano madura, cuando su obediencia a Dios está en plenitud. Ahora, hablaremos un poco, revisaremos este tema de la autoridad y la obediencia. Si tú no es el universo entero, hay un orden impresionante, escalofriante, permítame usar esa palabra. En este momento, nos estamos desplazando dentro de la galaxia a una velocidad que deberían estar, por lo menos, a una velocidad impresionante. Todo el universo se está moviendo. Y hay un orden, ¿por qué no nos chocamos? Ante semejante movimiento. El sol sale en su hora. Tú puedes decir, el sol va a salir en esta época, a esta hora. Tú puedes planificar, va a anochecer. Es decir, todo tiene un orden. El caos no está en las cosas, fueron las metas, pero no. El caos vino, cuando Satanás, en Génesis 3, 5, le dijo a la mujer, el día que de él comieres, serás como Dios. Para esto te necesitamos entender. Necesitamos entender. Él estaba diciendo, tú no necesitarás obedecerle a Dios, ni dependerás de Él. Tú serás tu propio Dios que tú decidas en tu vida. No habrá nadie más encima de ti. Satanás le estaba diciendo eso. No habrá nadie más encima de ti. La naturaleza humana actualmente, no le gusta tener a alguien encima. No les gusta. No nos gusta. No les gusta. A mí nadie ve. ¿Qué se cree? No nos gusta obedecer, es difícil. ¿Por qué? Cuando Dios le dijo a Adán, del largo del conocimiento del Pídera, que está en el centro, no comerás, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué vino Satanás a decir? Come. Come. Dios te ha dicho, no comas. Satanás vino a decirle, no le hagas caso. No le obedezcas. Come. Indudablemente, enganchó a la mujer. La mujer se dejó llevar por esa tentación de salirse del gobierno de Dios. revelarse al gobierno de Dios. Ella sería como Dios. ¿Saben qué? ¿Saben qué? En ese momento, hubo una usurpación golpe, entre comillas, de Estado, el ser humano, al gobierno, a la provincia, a Dios. Fue uno de los eventos más brutales de toda creación. Dios, ya no me vamos a gobernar, yo me voy a gobernar. No quiero su gobierno, yo voy a gobernar. No solo hubo un problema de incredulidad y de verdad, hay otros elementos. Está habiendo una rebelión a la autoridad de Dios. Por eso vino a Jesucristo, para que los que le reconocen y le obedecen y reconocen que Él es el Señor, quiere vivir eterna. Es decir, volver nuestros pasos de donde hemos caído. La raza humana necesita volverse a Dios. Se ha revelado contra Él. Ahora vean, permítanme, voy a hablar de, voy a desmenuzar un poco más. Cuando vino Satanás a ella, este mandamiento le dio a Dios a Adán, cuando no estaba Eva, antes de que Eva fuera creada. Y no sabes, cuando vino Dios y le dio este mandamiento, estaba Adán solo. ¿Cómo sabía Eva? Segurísimo le transmitió este mandamiento de Dios. Ahora, qué sutil fue Satanás, no voy a interesar en demasiado detalle, pero agarró y le dijo, ¿con qué Dios le ha dicho? Ahora, ¿qué era lo correcto que ella debería hacer? Lo primero podía rechazar, no, Dios ha dicho que no. Pero otra cosa que podía, debería haber hecho ella, es agarrar en ese momento, ir a buscar a su marido y decirle a Adán, a ver, aclárame, porque Satanás me está diciendo, ir a quien era su autoridad, al que había recibido el mandato, y decirle, ¿cómo es este tema? Ella, sin embargo, tomó oficiosamente la decisión sobre su vida, no solo se liberó de Dios, sino que rompió la autoridad de su esposo. Sí, tomó la decisión solo, sola. Descubrió su cabeza, es decir, antes tenía por cabeza a su esposo Adán, ella agarró, sacó la cabeza y desde ese momento desconoció la autoridad de su esposo, no solo de Dios, sino de su esposo. Debería ella haber ido y a México, dicho a ver, mirá Adán, ¿qué es lo que está pasando? Cuando va, no vaya a consultarle, ya había tomado una decisión ella, solo, había tomado la decisión de tomar de su fruto. Ahora, Adán, ¿qué debería haber hecho? Cuando viene la mujer, dice que le dio, no sé, hay un silencio de que no hubo palabras, agarró y le dijo, come, le dio. ¿Qué debería haber hecho Adán? ¿Un momento? ¿Un momento? Sin embargo, vemos que Adán no saltó a reducir quién era su cabeza, que era Dios que le había mandado. Él debería haber dicho, momento, Dios, yo mismo escuché de parte de Dios que me dijo que no hagamos esto. Pero no hizo eso. Él simplemente agarró se sujetó a la mujer, siendo autoridad. Y tomó la decisión. Él le tomó, simplemente tomó de fruto, perdón. De alguna manera, Eva avergonzó a su marido al no ir a hablar con él antes, cuando le estaba hablando Satanás. Adán no mostró que su cabeza era Dios y que él había mandado. Se cayó y comó, comió. Quiero hablar algo más de este tema. Hay un libro que he extraído, que es muy bueno, se llama La Autoridad Espiritual. Lo ha escrito Watchman. He sacado de ese libro una parte que me pareció muy buena. Escúchame. Es decir, es posible que nuestra obra a Dios, de lo que estamos haciendo a Dios, estemos con Cristo en la doctrina, pero a la vez estemos con Satanás en los principios. ¿Cuál fin sería de nuestra parte suponar que en tales condiciones estamos haciendo la obra del Ser Supremo? Ten a bien fijarte que Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra de Cristo o el Evangelio, pero cuánto teme que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. ¿Cómo podremos establecer la autoridad de Dios, de Cristo en la tierra si nosotros mismos no hemos tenido un encuentro con ella? Lo que está diciendo es que hay veces la iglesia, los hermanos, hacemos las agilidades espirituales, pero en nuestro corazón estamos siendo manejados por principios de Satanás, la rebelión. Podemos venir a la iglesia, ser fieles, venir a cantar, hacer servicio, lo que sea, pero en nuestro corazón estamos sirviendo a Satanás porque hay rebeldía en nuestro corazón. Es lo que está diciendo y es verdad. Conozco a las iglesias que se están sacudiendo entre ellos, se están partiendo, no se sujetan a nadie, no hay, a nadie rinden cuentas, hacen lo que les viene en gana. La iglesia es un lugar donde todos tenemos que estar sujetos a algo, debemos rendir cuentas de nuestra vida. La verdad. Eso es lo que le dijo ese militar, le dijo, yo sé, yo sé, lo sé, porque yo también estoy bajo autoridad, y como estoy bajo autoridad, puedo mandar. La iglesia es un lugar, si tú estás sujeto, puedes mandar, pero si no estás sujeto, no puedes mandar. La autoridad está aceptada en mi obediencia a mis autoridades. para Jesucristo, la cruz era hacer la voluntad de obedirse a Dios, para nosotros también, la cruz es lo mismo. En primera Samuel 15-22, ahí ustedes conocen la historia de Saúl y el profeta Samuel, escuchen lo que dice, y Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada? ¿Que tú alabes, que cantes, que hagas todo tu servicio espiritual o que obedezcas a su voz? ¿Qué es? eso es lo que le agrada a Dios antes de todo tu servicio en la iglesia. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Si obedezco a Cristo, me sujeto a la autoridad donde sea que esté. Continúa robando, dice, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Cada lugar donde vamos debemos discernir, buscar y entender y sujetarnos la autoridad de ese lugar. Estas pueden ser de nuestro agrado o no. Estas pueden ser justas o pueden ser injustas. Es la verdad. donde vayamos, hermano, debemos comprender quién manda ese lugar. Si estoy en la calle, ese es marino. Si estoy en la calle, ese es la autoridad. Hace dos semanas yo leí en la prensa salió de que salió una norma de tránsito que los que están manejando no deben usar el celular. Yo estaba regresando del alto y por algún motivo tenía que ir a la calle 16, así que me bajé directamente por la costanera hasta donde estaba esa rotondita en la calle 16 donde me alcalino para entrar. Así que ahí como tobogán agarré, subí el tobogán y me paré porque había mucho tráfico había ahí y había unos dos o tres varitas con su grito estaban gritaban y no sé qué o no dirigiendo creo que la sola pico. Yo paré paré esperando para que haga espacio y después agarré me entré para dar la vuelta la curva y el varita agarra y me dice me empieza a gritar de mala manera señor tiene que apagar su celular y yo no había estado hablando en ningún momento con mi celular tal vez si me imagino que cuando yo paré estaba así con mi mano pero no estaba hablando y me empieza a gritar como que no le dije y le hablé muy bien me di cuenta yo podía gritar que por qué me estás echando la culpa que es la raridad que es costumbre más tiempo de la mañana usted pero allá entró mi temor y dije es la autoridad y le hablé muy respetuosamente le dije disculpe señor oficial pero no estaba hablando con mi celular ni esa cara como que no me mira no no señor no lo estaba haciendo en ese momento la autoridad estaba haciendo lo incorrecto porque me estaba acusando de algo que no había pasado me estaba tratando de mala manera me estaba gritando ahí yo podía responderle de otra manera también primero Pedro 2 18 19 dice siervos estén sujetos con todo respeto a sus amos no solamente a los que son buenos y comprensivos sino también a los severos porque esto es aceptable si alguien soporta aflicción y padece injustamente por tener conciencia por tener una conciencia delante de Dios existe una sola opción cuando no debemos obedecer a una autoridad y es cuando esa autoridad me llama a la rebelión contra Dios es la única opción que la Biblia da opción si él esta autoridad de una manera o otra me está llevando a cometer yo a pecar contra Dios entonces tengo la libertad de ser hacer eso permítanme voy a contar mis historias estaba una vez no me di cuenta estaba tenía que viajar agarré me autentro me subí por el centro y me había olvidado que mi placa era restringida ya llegando a Pérez Velasco me agarra un oficial de esos que con su moto todo agarra me hace parar y me dice señor como está aquí etcétera se entra a mi auto vaya caminando me dice y yo le digo disculpe perdón la verdad no me había dado cuenta me veo perdón perdón discúlpeme déme su hoja de 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 multa yo voy a pagar pero ahorita mire le mostré mi maleta estaba ahí atrás justamente le dije mi maleta está ahí estoy viajando déme la hoja que voy a pagar mi multa y me dice mire mire hablaremos entre nosotros déme unos 10 pesos así para mi gasolina y me voy le dije disculpe pero usted me va a dar la hoja de la multa no le puedo dar dinero porque se va contra los principios le miró se le mutó y me dijo usted está drogado ¿saben qué hermanos? tenemos una batalla doble acá en nuestro país porque es común encontrarse con autoridades que pueden estar haciéndolo de de no buena manera pero eso no nos ha dado autoridad a nosotros para ser irreverentes porque esa autoridad más que mal fue fue puesta por el Señor cuando tú estás tocando una autoridad tienes que considerar de que detrás de esa autoridad está Dios y Él te va a demandar cuentas por lo que hagas con la autoridad que Él ha puesto ahí es la verdad hermanos estoy aquí para decir la verdad sin embargo Dios ha abierto ventanas en el cielo le vamos a llamar ventanas que se llaman oración por eso la palabra de Dios nos llama a que oremos y que Dios puede orar en su gracia más allá de lo que estamos viviendo así como Abraham cuando Abraham Dios estaba yendo a destruir Sodoma y Gomorra Abraham le dio a conocer a Abraham eso y Abraham empezó a interceder y lean esa oración que respetuosa que llena de amor de compasión y se puso entre Dios y Sodoma y Dios no se enojó no Abraham dígame que te pasa chango al tu lado de que trece nada Dios le aceptó la oración de Abraham y continúa Abraham empezó y seguía y aquí y si son veinte y si son cuarenta y si son treinta y si son veinte y si son diez Abraham no es eso su oración finalmente Dios salvó al único que fue el otro Dios ha abierto ventanas para que oremos en Ezequiel veintidós treinta treinta y nos dice yo he buscado entre esa gente alguien que haga un favor de su nación y que interceda ante mí para que yo no los destruya pero no lo he encontrado Dios está buscando personas que se pongan en medio de una nación de las naciones que están pasando ahora cosas tremendas historias tremendas y nos pongamos y digamos Señor ten misericordia guarda tus hijos conviente esas personas Dios quiere más bien que estemos en vez de que estemos tanto quejándonos más bien pongámonos a orar por ellos no solamente lo dice Ezequiel lo dice Timoteo exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en la autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad porque esto es bueno y agradable saben que hermanos Dios reconoce y dice sabemos que hay veces se puede haber autoridades justas y otras injustas y no va a faltar eso porque este mundo está el mundo está gobernado por Satanás y Dios escoge a una entre esas personas pecadoras autoridades pero Él espera de nosotros nuestra oración y es que no es que tenemos que callarnos alguna vez se nos concede podemos acercarnos a nuestra autoridad el jefe de mi oficina el que está quien sea de una manera respetuosa hablar y decir miren miren parece que esto no está bien debemos hacerlo esa es la manera esa es la manera a mí me dio pena hace muchos años teníamos tantos problemas en nuestra nación que algunos vieron algunos cristianos estaban bloqueando a Él tirando piedras ¿cómo puede ser eso? ellos no han entrado al reino de los cielos el reino de Dios no estaba en sus vidas debemos tener cuidado como nos referimos de nuestras autoridades lo digo con amor más valen las heridas del que ama que los besos del inoportunio y si somos autoridades tenemos que tratar de buena manera a nuestros dependientes por más que hayan hecho barbaridades terribles no podemos ser aún irrespetuosos con nuestros dependientes debemos decirle mirad me parece esto que no ha estado en un mundo tiene que haber respeto en el cristiano hubo un hombre que es una figura para mí real de la historia que tuvo que entender que Dios está encima de todo este hombre tenía la calidad de emperador y nos relata la historia les conocen en Daniel Naucodonosor era el emperador era el imperio que dominaba un hombre cruel en esas épocas como ahora una guerra que sea bondadosa entraban sus soldados violaban mujeres quitaban los bienes degollaban a sus enemigos eran brutales y hoy este hombre se llamaba Naucodonosor y Dios quiso darle una lección a este hombre de que no era él el capo sino que el que mandaba era Dios y le dio sueños unos sueños terribles no voy a entrar en detalle no hay tiempo Daniel le interpreta los sueños y le dice mira Dios ha puesto todo debajo de tu mano él te lo ha puesto pero yo te aconsejo que cambies de actitud haga hagas obras de misericordia y cambies parece que el hombre quedó un poco emocionado pero no aprendió la lección dice que al año estaba este hombre paseándose en sus jardines vivimos con los hogares de Babilonia famosos hasta ahora paseándose y decía pensar que yo he hecho todo esto con mi mano que tremendo se estaba alabando orgulloso soberbio y ese momento le vino una locura tan lobo estaba que tuvieron sus propios que los rodearon tuvieron que botar porque en ese pará se había un lobo se había muerto lobo yo creo que esto también es cuando no reconocemos el señorío de Cristo es una locura cuando el hombre empieza a decir buscando vida extraterrestre y no se da cuenta que Dios le está hablando cuando empieza a creer en tonteras yo creo que el no reconocer a Cristo como el señor es una locura y este hombre quedó loco es como esos hombrecitos que vemos en la calle con sus pelos eran como lamas que colgaban sus uñas le crecieron de de mugroso hasta que llegó un momento dice eso nos duele mejor para crecer más más al fin del tiempo yo la conocí alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta yo creo que reconocer la autoridad de Dios es lo primero que puede mostrar una persona acuérdate y dice y bendiga al altísimo y al amé y glorificar que vive para siempre cuyo dominio es el biterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y el el altísimo es el que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga a su mano y le diga que haces este hombre fue llevado a reconocer que aún la autoridad que él había recibido venía de parte de Dios por autoridad de modo romanos de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste se está poniendo de rebeldía con lo que Dios ha puesto y los que resisten a caer condenación para sí mismos hay varias historias en las escrituras que relatan sobre estas rebeliones una de ellas fue de Orón y María hermanos de Moisés ellos eran hermanos mayores de Moisés Moisés era menor por antes le hicieron jugar le cambiaron los pañales y Dios lo usaba a Moisés y estos dos seguro lo vieron a Moisés y lo miraban al chiquito la palabra usado por Dios y dijeron ah acaso solamente a través de Moisés habla Dios no ha hablado también por nosotros dice que lo oyó Dios eso y a María su hermano que por antes fue la más descomendida en la raya le vino una lepra hermanos cuando estamos tocando una autoridad estamos tocando a Dios por más buena o mala que sea esa autoridad iglesia la iglesia es reflejo del reino de Dios hay un reino los autores tocando márgenes referencias para movernos veamos David y Saúl David había sido ya un giro para ser rey de Israel Saúl se volvió también toque si dice que venía un demonio y lo tomaba este Saúl quiso matarlo a David quiso matarlo varias veces y finalmente lo empezó a perseguir dice como un perro para matarlo y un día David corriendo escapándose en Saúl con su ejército y David con los cuantos huyendo y Dios probó el corazón de David David se escondió en una cueva y sabe quien entra Saúl y sabe que le dicen sus compañeros de guerra a David le dicen mira Dios te lo está poniendo en bandeja este es el momento de desastre de él pero David tenía otra otra espíritu él podía decir sí coincidencia acaso esto no puede ser me lo pone Dios ahí me está persiguiendo este hombre y está loco yo soy el ungido para ser rey agarró un pedacito se sentó ahí delante porque hizo hacer sus necesidades agarró David y le cortó un pedacito dice que el rato que le estaba cortando un pedacito de su manto tembló se extravenció también porque esa autoridad lo perseguía para matar no levantó y fueron dos veces que Dios lo puso en sus manos estás arrochando de alguien hermano su responsabilidad o cuidado y hermano no debemos hacer correr cosas en Samuel 15 23 continuó yo leí el 22 hace un momento dice la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la odatría uno dirá pero hermano yo no no estoy yendo a Copacabana ahí a caminatas y alguien nos habló Iván cargando una imagen pero si hay rebeldía en tu corazón estás haciendo como adivinador ¿si? Dios lo mira tan igual como la idolatría la rebeldía y como adivinación te parece ¿saben qué estamos detrás de una tierra santa deberíamos sacándonos calzados porque cuando estamos tocando la autoridad de Dios estamos tocando a Dios mismo porque Él es la autoridad pero David le respondió le dijeron ¿no? ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras hablando de David y sus compañeros le hablan así pues bien ahora es cuando debes hacer pero David le respondió que Dios me libre de hacerlo algo a mi señor el rey nunca le haré daño pues Dios mismo me dirigió como rey es decir Dios lo ha puesto que Dios lo murió eso es lo que estaba diciendo David ¿y saben qué? tardó tiempo y después Dios decidió quitarlo a Saúl para que usted fuera equipo de David pero David no hallo yo sus manos contra la autoridad de Dios debemos tener cuidado de ofrecer fuego extraño dos hombres como Magab y Amil que eran hijos de Araón por un día ofrecer sus inciensos de la manera que no apropiada que Dios no había mandado que su padre no había mandado salió fuego del cielo ¿por qué? porque habían ofrecido algo que no era obediencia a Dios la rebelión de Coré otro un grupo de líderes de Israel hombres de mucha influencia le agarraron levantaron su voz y le dieron ¿qué? ¿qué se cree? basta ya de privilegio dijeron a Moisés de Araón todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros ¿por qué se levantan ustedes con la autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? y Moisés no peleó dice que agarró se inclinó y les dijo haremos una cosa que aquel que presente su ofrenda y Dios responda esa es la autoridad Moisés no peleó al día siguiente hizo llamar a Moisés para que presenten los de Coré y todos ellos su ofrenda y él iba a presentar con Araón cuando Moisés les dijo ahí ustedes han pecado contra Dios ¿saben qué pasó con esos rebeldes? en un levantamiento aparentemente varias personas con mucho influencia con mucho cariño dice que la tierra se abrió y comió a ellos su casa sus cosas sus animales y todos aparecieron toda autoridad viene de Dios tenemos que tener cuidado referirnos y expresarnos sobre una determinada persona que está en la autoridad en el reino de Dios no hay democracia sino deocracia hemos venido a ser distintos a los del mundo y en algún momento ahí mi padre encontré uno de esos memes y cosas así agarré y puse sobre mi autoridad y después mi conciencia estaba mal agarré y lo borré ¿por qué? porque uno sentía que estaba honrado tengamos cuidado yo no estoy diciendo que estén de acuerdo con todo lo que está pasando en nuestro país también pero seamos cuidadosos en cómo nos referimos de nuestras autoridades toda autoridad viene de mí la decisión dice no es la capacidad o deseo personal aún la personalidad que hace la autoridad es la decisión divina que hace que hacemos para nosotros en todo lugar en tu trabajo en tus estudios en tu casa donde sea considera tienes la autoridad y por toda just be back de nuestras autoridades y por todas no es la vacunación Deciernos en misión Tan los humos subió Sufrió la muerte en su misión Por él la muerte en una cruz Inmenso amor me hizo de siempre Más de vida en la voz Gracias divina Cristo demostró Dios subió mi favor Como bendita mismamente El triunfo en Cristo Hazme un ciego para tu gloria Tomaré mi cruz Enseguir en Jesús Hazme un ciego para tu gloria Deciernos en mi portal Coronado es majestad Lavando mis pies Inocente de maldad Más salvo mi vida Toma paz y mi ropa Querido hombre Por mi protección En silencio Padre Dios Por mi protección Sangre del amor Por su muerte Por su muerte Mi odio Por su muerte Mi odio Mi odio En silencio Por su muerte Por su muerte En silencio En silencio Para tu gloria Con el nombre O no Con el vid Con el vid La misma Odio Te triunfo en Cristo Hazme un ciego Para tu gloria Tomaré mi cruz Seguiré Jesús Hazme un siervo Para tu gloria Con el Milagro Mismamente Que hubo el Cristo Hazme un siervo Para tu gloria Tomaré Mi cruz de ser Y de Jesús Hazme un siervo Para tu gloria Oh 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.